Al principio fue la palabra, esa energía que guía tu voz si hablas, igual que un arma que se activa entre tus labios, alejándote del lodo y de ese ahogo solitario, somos puzzles incompletos, esqueletos vagando histéricos, mientras nuestro silencio se expande y quiere, así el afecto muere triste y famélico, viendo que nada cambia, que la rabia duerme tras la tráquea, siempre anclada en ese miedo que provoca arcadas, pensando tanto, diciendo nada, sintiendo cada mirada minada por la costumbre, seca con la escasez, por la sed de deseos que no se cumplen, abre tu conciencia y mira en las paredes, dirán que puedes ser tú mismo sin fijarte en otros seres y ser viento entre desiertos de cemento, sabiendo que quien te rodea ya no te moltea, haciendo que todos crean cuando vean que luchas por lo que quieres, tú dices, tú haces, tú creces, tú sientes porque eres... Verbo, la prueba de que existes con un grito eterno, la voz que nace y te hace atravesar el tiempo, la esencia que te diferencia y te hace brillar, el arma que une metas y recuerdos, Verbo. Demasiado cielo para tan pocas salas, demasiado tiempo a solas, demasiadas balas para esquivarlas todas... Bienvenidos a un nuevo programa de Literarteando. Agradecemos a Hipervínculo el espacio y les contamos las propuestas que tiene la radio para ustedes. Los días martes, a las 18 horas, escritores en sus propias palabras. A las 20 horas, nosotros, Literarteando. Los días miércoles, a las 18 horas, Mujeres, la historia, con Liliana Bianco. A las 20 horas, Microscopias Radio, con Ricardo Franco y Martín Linares. A las 22 horas, Bucú de Jazz. Los días jueves, a las 22 horas, Los Jueves Blues, conducido por Martín Linares. Los días viernes, a las 20 horas, una nueva emisión de Microscopias Radio, con Ricardo Franco y Martín Linares. A las 22 horas, Terracita con Parlantes, con Ricardo Franco. Los días sábados, a las 11 am, América tiene un corazón, con Miguel Ángel Soilán. A las 16 horas, Narra Actuando, con Marisol Smith y Silvana Galuccio. A las 18 horas, Según pasan los años, con Iliana Andrea Gómez Gavinozer, acompañada por Ricardo Franco y Martín Linares. Y a partir de allí, se repiten algunos de los programas de la semana. También quiero agradecer a Ana Yorquera Bianco, de Anca Ediciones, por su auspicio y su trabajo invaluable. Sin su apoyo, este programa no sería posible. Por esto va mi recomendación. Si estás pensando en publicar tu libro en papel o en e-book, o un audio-videolibro, un fotopoema o videopoema, o la idea que tenés en mente, por muy loca que te parezca, no dudes en comunicarte con ella y ver todas las alternativas que tenés a su alcance. Su trabajo es personalizado, autor-editor-autor, de acompañamiento en la edición, diseño y corrección, a fin de que logres la obra que soñás. Por otra parte, en el área educativa, brinda cursos de manejo de PC y celulares. Toma nota de su teléfono y no dudes en llamar. Toma nota de su teléfono y no dudes en llamar. Toma nota de su teléfono y no dudes en llamar. Se celebra del 18 al 24 de noviembre. Desde el año 2015, la Organización Mundial de la Salud ha impulsado la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de antibióticos debido al uso prolongado y progresivo que la sociedad ha dado a este tipo de medicamentos. En 2020, hubo un cambio en el título de esta efeméride y pasó a denominarse Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de los antimicrobianos, dado que la resistencia se está extendiendo a una gama más amplia de medicamentos. En la reunión realizada en Ginebra el 6 de junio de 2023, la OMS comenta La resistencia a los antimicrobianos representa una gran amenaza mundial para las personas, los animales, las plantas, la alimentación y el medio ambiente. En 2019, se estimó que alrededor de 5 millones de muertes estaban asociadas a la RAM, incluidas 1,27 millones de muertes directamente atribuibles a la misma. Luchar contra la RAM requiere un enfoque holístico y multisectorial denominado Una Salud. En 2015, los países adoptaron un Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos. Su primer objetivo es mejorar la concientización y la comprensión de la RAM a través de una comunicación, educación y formación eficaces. Organizar una campaña mundial de sensibilización se identificó como una de las actividades necesarias para alcanzar este objetivo. Por eso, se creó una campaña anual orientada a fomentar la sensibilización sobre la RAM que, a la vez, sirva de ejemplo de colaboración en el marco del concepto Una Salud. Esta campaña se denominó Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antimicrobianos. Hoy, las organizaciones cuadripartitas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Mundial de Sanidad Animal, OMSA, se complacen en anunciar el cambio de nombre de las UAV por el de Semana Mundial de Concientización sobre la RAM. La cuadripartita organizó dos reuniones de consulta mundial con el objetivo de debatir la relevancia de este cambio. Los distintos sectores y partes interesadas de todo el mundo lo apoyaron, ya que la sigla RAM incluye el término Resistencia, que representa con claridad el desafío al que nos enfrentamos. El acrónimo seguirá siendo WAAW, mientras que la expansión de esta abreviatura será Semana Mundial de Concientización sobre RAM. Los antibióticos y antimicrobianos son el arma secreta de la medicina moderna. No obstante, el uso frecuente y sostenido de este tipo de medicamentos puede hacer que los microorganismos se adapten a ellos y muten, generando una nueva cepa que no podrá ser refrenada con los antibióticos existentes. Para evitar que estas mutaciones ocurran, es necesario que las personas solo consuman medicamentos de este tipo cuando sea estrictamente necesario y bajo la prescripción y supervisión de un médico. El tema para 2021 fue Corre la Voz, Frena la Resistencia a los Antimicrobianos. Esta semana cuenta con un eslogan general que sirve para todos los años. Antimicrobianos, manejalos con cuidado. El tema para 2022, en la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de antimicrobianos, es el que sigue. Prevenir juntos la resistencia a los antimicrobianos. Y es que no hay otra forma de trabajar contra este problema que actuando de manera conjunta, profesionales de la salud junto con los ciudadanos y autoridades sanitarias. Al igual que en 2022, el tema para 2023 seguirá siendo Prevengamos juntos la resistencia a los antimicrobianos. Este tema se confirmó luego de una amplia encuesta en línea, de la que participaron las partes interesadas de los sectores de sanidad animal, la salud pública, las plantas y el medio ambiente, para juntar opiniones sobre el tema de la campaña. La RAM es una amenaza para las personas, los animales, las plantas y el medio ambiente. Nos afecta a todos. Es por eso que el tema de este año llama a la colaboración intersectorial para preservar la eficacia de estos importantes productos. La lucha contra la RAM traduce un verdadero esfuerzo mundial y debe abordarse desde el enfoque una salud. La resistencia antimicrobiana, también conocida como farmacoresistencia, es cuando un microorganismo, sin importar si se trata de un virus, bacteria, hongo o parásito, sufre un cambio en su estructura que lo hace más resistente al medicamento que antes lo frenaba. Hoy en día existen muchos casos de microorganismos ultra resistentes, que son virus, bacterias, hongos o parásitos, que ya son inmunes a la mayoría de los antibióticos existentes. Esto trae como consecuencia un grave problema de salud pública, porque estos son los organismos que terminan generando las grandes pandemias a nivel mundial, trayendo consigo un gran número de muertes o secuelas graves en el cuerpo de los pacientes que logran sobrevivir. ¿Cómo se evita la resistencia antimicrobiana? La mayoría de las razones que pueden detonar la farmacoresistencia se puede evitar realizando pequeños cambios en la forma de cómo consumimos los antibióticos. Algunas de estas acciones son no automedicarnos, sino al contrario. En el momento de presentar algún tipo de infección o fiebre, debemos visitar a un médico para que nos recete el tipo de tratamiento adecuado para nuestros síntomas, que no siempre debe ser un antibiótico. Procurar comprar el principio activo adecuado en la dosis adecuada. Aunque este punto no siempre depende de nosotros, inyectar bajas dosis de antibióticos a los animales de consumo también genera resistencia a los microorganismos. Debemos procurar comer carne lo más natural posible y no tratada con antibióticos. Y por último, políticas adecuadas de prevención y control de infecciones en los países. Las vacunas son el mejor sistema de prevención que existe y en la medida en que disminuyamos el rango de incidencia de los virus, lograremos que estos sean erradicados. Dimes y diretes. A caballo regalado no se le miran los dientes. En esta paremia, diente, dientes, equivale a dentadura. El referente de este refrán se encuentra en las ferias de ganado en las que el comprador comprueba la edad y la salud de los animales por el estado de la dentadura, ya que a través del estado de los dientes de los animales se puede determinar tanto la edad como su estado de salud. A los dos años, el caballo, por ejemplo, cambia de dentadura y le nacen dientes de color amarillento que con el pasar de los años se empiezan a desgastar producto de la masticación. Tomando en cuenta lo dicho, al comprar un equino o animal es fundamental observar el estado de los dientes. La voz caballo es muy frecuente en las paremias, pues este animal fue uno de los principales medios de transporte hasta el siglo XIX, siglo en el que empezó a disminuir su importancia con la llegada del automóvil y su paulatina extensión. ¿Qué es lo que se expresa con este dicho? Es de público conocimiento. Al recibir un regalo, se debe de tomar una actitud de satisfacción, alegría y agradecimiento, a pesar que no sea de nuestro agrado. Apela a la educación, a la apreciación, a la conformidad, ya que recomienda aceptar los regalos de buen grado y sin poner reparo alguno, pues se considera descortés al analizar exactivamente la calidad del obsequio, así como resaltar sus defectos o fallos. Su uso es bastante frecuente en la actualidad, aunque se lo emplea citando solo la primera parte y seguido de un silencio elocuente, con el pleno conocimiento de que quien escucha puede completar la frase con total naturalidad. Dicho sea de paso, el mismo método se aplicaba en las épocas en que existía de forma generalizada la esclavitud humana. A la hora de comprar un esclavo se tenía en cuenta su dentadura. No solo porque daba una idea de la edad, sino porque era una especie de garantía. Cuanto mejor fuera el estado de esa dentadura, más se podía confiar en su estado de salud general. Tal la importancia de las piezas dentales para los que saben interpretarlas. Este refrán presenta algunas variantes. En otros lugares de Latinoamérica, como Costa Rica, Guatemala, Nicaragua u Honduras, son más específicos y dicen A caballo regalado no se le mira el colmillo. También podemos escuchar por ahí A caballo presentado no hay que mirarle el diente. A caballo regalado no se le mira el dentado. Entre otras. La expresión inglesa Never look a gift horse in the mouth es usada con el mismo sentido. A caballito blanco, llévame de aquí. Llévame a mi pueblo, donde yo nací. Tengo, 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 tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña. Una me da leche, la otra me da lana. Y otra mantequilla para la semana. Levantate, Juana, y prende la vela. Anda a ver quién anda por la cabecera. Son los angelitos que andan de carrera. Buscando la leche va la mamatera. Levantate, Juana, y prende la vela. Anda a ver quién anda por la cabecera. Son los angelitos que andan de carrera. Despertando al niño para ir a la escuela. Si no quieres ir, déjalo dormir. Con la hierba buena y el toronjín. Hip, hip. Hip, 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 hip versión animada de la canción infantil Caballito Blanco. Corresponde a la animación educativa de la colección Mi Memoria. Ilustración Carmen Carremil, cantante, guitarra y órgano Quique Neira, trompeta Mauricio Castillo, saxofón Andrés Pérez, trombón Alfredo Tauber y Quique Neira, bajo Miguel Pérez Clavinet, batería y percusión René Calderón. Pasamos ahora a las noticias. Desde el 30 de noviembre al 2 de diciembre, la Sade Filial Santiago del Estero realizará el tercer Encuentro Nacional de Escritores Betty Alba y quinto Festival Nacional de Poesía del Sol. Anunciamos la segunda edición del Carnaval del Diablo de Ricardo Tejerina. El mismo está disponible en este link por Mercado Libre. Los libros los pueden retirar según elección del comprador. En nuestro local al público en zona Cabildo y Juramento o a metros de Corrientes y Callao. También tenemos la opción de Villa de Votos a Espeña 3 de febrero. Para eso debemos acordar con el comprador para que el ejemplar esté donde él elija. La compra debe realizarse por la plataforma de Mercado Pago. Anunciamos también la realización de la Feria Virtual del Perú del 24 de noviembre al 10 de diciembre y Anca Ediciones participará con las siguientes propuestas. Presentaciones de libros. Literatura inoperante del Grupo Inoperante de Argentina. La novela El corazón de la montaña de Miroslava Rivas de Bolivia. El libro ¿Dónde está el amor? de Carlos Cisneros Domínguez de Perú. Las voces de abajo de Pablo Meliquio, Argentina. La lectura en el abismo. Ponencia de Humberto Chavardía de Bolivia. Integración del país Bolivia a través de tres textos didácticos de Corina Oropesa. Y como siempre, la abuela Elena y sus títeres amigos. Del 23 al 30 del Corriente se realizará el cuarto seminario virtual de lectura Borges sin Love. Un cruce entre literatura y religión. Aquí los datos de contacto. Del 1 al 3 de diciembre se realizará el octavo encuentro de hacedores culturales de Cofar Punilla. Durante el encuentro se compartirán vivencias histórico-culturales que nos representan y celosamente guardamos en el equipaje pueblerino de nuestro corazón. Del 1 al 3 de diciembre se realizará en Humahuaca el sexto encuentro internacional de escritores y poetas Humahuaca en letras. Todos cordialmente invitados. En nuestra visita a México hemos realizado con mucha emoción y sentimiento este acto de abanderamiento. Saber sin fin, con 17 años de trayectoria, sigue uniendo los pueblos, hermanándolos a través de la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Gracias especialmente a quienes nos siguen a través de Saber Sin Fin.com en Facebook y que esto posteriormente se va a retransmitir en nuestros diferentes canales. Hoy es un desayuno muy especial para quienes conformamos el movimiento científico-cultural e internacional Saber Sin Fin. Es muy especial porque se compone de dos partes. La primera es un acto formal de abanderamiento. Hoy tenemos con nosotros a la escritora Liliana Bianco, quien nos acompaña desde Buenos Aires. Les voy a leer un poco el currículum muy abreviado de la trayectoria de Liliana Bianco, a quien les pido por favor que la recibamos con un caluroso favorito. Liliana Bianco nació en Buenos Aires, Argentina. Cursó la carrera de formación de escritor en la Escuela Municipal de Arte y Comunicación EMAC. Partido de 3 de febrero, desde el año 2009, participa con su obra en diversas actividades del ámbito literario, siendo reconocida con premios y menciones. Es autora de Infernum, Cuento y Poesía, escrita en el 2012, es bilingüe, La Caja Violeta, Cartas, Libro, Objeto, 2015, La Caballita, unos programas de radio que se transmiten por las redes sociales y por la radio abierta argentina. Ella además colabora decididamente en una editorial, realiza también trabajos muy cercanos con diferentes colectivos artísticos y culturales. Así es que Liliana está con nosotros y yo te quiero dar la bienvenida a nombre de mis compañeros. Yo quiero agradecerles este honor que me otorgan de recibirme así, tan afectuosamente, tan cordialmente y es un honor para mí estar acá con ustedes y compartir como hermanos que somos todas nuestras culturas. Porque eso es lo que hacemos, tratamos de hacer los gestores culturales, ¿no? De que se conozcan nuestras culturas porque de esa manera podemos amarnos, porque no se ama lo que no se conoce. Y yo soy una convencida de que a través de estos intercambios podemos ser hermanos y que la paz es posible. Uno nunca va a levantar la mano contra el hermano cuando lo siente realmente como padre. Y para mí ustedes son mis hermanos. Muchísimas, muchísimas gracias. Aplausos En el extremo está Ari Magaña, escritora, astróloga, directora teatral. Bienvenida Ari, Consuelo, Orihuela, Isaile Villalobos, escritores. Bienvenidos. Vamos a darnos un aplauso si no nos aplaudimos. Yolanda Vásquez y su distinguida novia, quienes nos visitan desde Oaxaca, artista plástico, invitado en filigrama número 14. Bienvenido. Aplausos Olivia Sesma Rascón, escritora, integrante de Círculo Escritorio de Saber Sin Fin, y participante de la mesa de análisis de Núñez de Porcía Minar. Aplausos Daniel Arma. Reconózcalo usted por su sonrisa. Es maestro en meditación, maestro de yoga, es cantor, autor de Hipolmario. Gracias, bienvenido Daniel. Aplausos Luz Gabriela Valcaza, integrante de Círculo Escritorio de Saber Sin Fin, gestora cultural. Bienvenida Luz Gabriela. Aplausos Doctor Hugo Beneses, chamán, maestro en tres áreas diferentes. Doctor, próximamente, espero nos acompañen, estará recibiendo el doctorado no discausa en la Universidad Alba Edison. Él es general retirado del ejército, ahora en funciones de chamán. Bienvenido. Acompañado el doctor Jorge Rodríguez Simorgado. Él participa, tiene un programa que se llama Conocer Bien. Él tiene una múltiple y amplia carrera en el servicio público. Cursó la maestría y el doctorado en el Instituto Moscovita, en Moscú, y fue director de la Facultad de Ingeniería de la Benemérico Universidad Autónoma de Puebla, director de obras públicas del Ayuntamiento y director de obras en la Benemérico Universidad Autónoma de Puebla. El señor es el que tuvo a su cargo la construcción de la Torre de Rectoría, la remodelación del estadio de la UAB y de la Arena Universitaria. Bienvenido. Después de una exitosa participación en Ciudad de México, Filo Huesca es experto en medicina anti-envejecimiento y estética. Además, participa también en filigrama número 14 y en los filigramas anteriores. Y nos da mucho gusto tener ahora a Filo, quien próximamente estará realizando también una gira internacional de especialización. Bienvenido. Salvador Carlos Morales, ustedes ya lo conocen, ha sido creador de diferentes conceptos que se desarrollan actualmente de manera teórica, es rector del sistema Universidad Mesoamericana, autor de una treintena de libros, 18 y 19 poemarios, además de ensayos y artículos de carácter educativo. Nos da mucho gusto que esté con nosotros y hoy él está fungiendo como nuestro padrino de hasta bandera y de bandera. Bienvenido, me quiero ver más. Voy con Leticia Díaz Gama, coordenadora del Círculo de Escritores Saber Sin Fin, ganadora del Premio Puebla en Cien Palabras, es una escritora acuciosa, estudiosa, fundadora de la revista Filigrama y del Círculo de Escritores Saber Sin Fin, el cual coordina muy acertadamente. Esperancita Vera, escritora, tiene una amplia trayectoria en el servicio social y quien desde su integración al Círculo de Escritores, ella ha abierto su casa para recibir a todos y cada uno de los escritores que nos acompañan del extranjero, junto con Sarai Jarquín, quien por motivos de salud hoy no pudo estar con nosotros. Bienvenida. Martín Pérez Rojas, experto en informática, en cuestiones de telecomunicaciones, él es un repentista, él participa en la antología Saber Sin Fin, está incluido en la agenda como muchos de ustedes y también forma parte de Filigrama número 14. Bienvenido, Mape. Gracias. Vamos a proceder al abanderamiento con la enseña patria argentina. Para ello, le voy a pedir a Liliana Bianco, a nuestra querida Leticia Díaz Gama y a Salvador Calvo Morales, por favor que pasen al frente y yo les pido, por favor, que nos ponemos de pie. Gracias. 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 Es un honor para mí entregarles a Saber Sin Fin el pabellón de mi nación, el símbolo de hermandad que se sustenta para siempre. No necesito pedirle a este pueblo que la respete porque sé lo respetuosos que son con sus hermanos y sus símbolos. Muchísimas gracias por darme este honor. Gracias. Bueno, primero que la vean así. Gracias por ver el video. Bueno, primero que la vean así. Gracias. 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 A continuación, a continuación, y ya que hemos procedido a la entrega y recepción de la bandera, voy a pedir a la maestra Liliana Bianco, que de manera sucinta, nos explique el simbolismo de la Enseña Patria que hoy hemos recibido. Adelante, por favor. Este pabellón originalmente no era como se le presenta en este momento. La semana de mayo de 1810, cuando se forma la primera junta de gobierno, cuando se declara la libertad de las Provincias Unidas del Trío de la Plata, un grupo de muchachos llamados Los Chispeantes, representados por Frenci y Beruti, reparten entre los pueblos, entre la gente que quería saber qué pasaba en el cabildo, cintas celestes y blancas. Así es que durante la campaña militar contra los realistas, el general Belgrano, uno de nuestros héroes tan grandes, tan respetuosos, tan honrados que hemos tenido en la Argentina, que sería bueno que muchos siguieran el ejemplo, hace una bandera, una patricia de la ciudad de Rosario, y crea dos baterías, instala dos baterías en el río Paraná, y en una de ellas flamea esta bandera celeste y blanca. Originalmente eran dos paños, uno celeste y uno blanco. Con el correr del tiempo, comienza la campaña hacia el norte, esto fue en el 1812, y en el 1813, en Salta, él hace jurar a sus soldados esta bandera. Él había recibido una orden de parte del triunvirato de que no debía utilizar esta bandera, pero le llegó tarde, porque él ya marchaba hacia el norte, así que bueno, durante un tiempo la tuvo que esconder, digamos, la protegió. Se la entregó al cabildo de la ciudad de Salta. Pero fue enarbolada en la batalla de Tucumán y en la batalla de Salta, dos batallas que ganamos, gracias a Dios y al esfuerzo de nuestros soldados. Finalmente, la Asamblea del año 13 la acepta como bandera del Ejército del Norte. Y cuando se declara la independencia, el 9 de julio de 1816, en el Congreso de Tucumán, unos días después, el 20 de julio, es aprobada esta bandera, con tres franjas iguales, dos de color celeste cerúleo, es decir, es un azul celeste, y una franja blanca en el centro, y se le integra el sol, el sol inca, que tiene 32 rayos, 16 ondeados y 16 rectos, en representación del imperio inca. De alguna manera, les cuento que Manuel del Grano sostenía la posibilidad de que el gobierno de las provincias unidas del río de la Plata fuera una monarquía, y los colores en realidad que tiene nuestra bandera son de la Casa de Borbón, de los españoles. Tiene también el significado del manto de la Virgen, que ya lo hereda de la Casa de Borbón, y, por otro lado, también se considera que el azul corresponde al río de la Plata o al cielo, no hay una definición concreta del significado, y el blanco con respecto al color plata, Argentina, Argento, viene de la palabra plata, ¿no? Es decir, y como les dije, el sol nos recuerda el primer atisbo de libertad que hubo en contra de los realistas, de los incas, de esos hombres que entregaron su vida por defender al pueblo nativo de nuestras tierras. Finalmente, como les digo, en 20 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán lo aprueba como pabellón nacional de las Provincias Unidas del Sur. El sol no era obligatorio utilizarlo en todos los organismos oficiales, el sol era símbolo de guerra, pero en 1985, en el siglo pasado, se aprueba una ley en la cual el pabellón se unifica, es decir, en todos los casos se va a utilizar el pabellón con el sol, ya sea para las escuelas, ya sea para las Fuerzas Armadas, y en todo organismo oficial. Y bueno, y aquí ustedes lo tienen para compartirlo con sus ideales y con nuestros ideales. Muchas gracias. Juliana Bianco, embajadora de la paz de diversos colectivos, culturales, poéticos y demás. Gracias y bienvenida nuevamente. Quiero dar la bienvenida a este chorro de voz, ya nada más me queda un chisguete. Quiero dar la bienvenida a Guillermo Asal. Él es un empresario, un mezcalero, pues también está en la... No, digo para la voz. Ah, para la voz. Bueno, ya... Aclaro que ya pasamos a esta parte formal de la ceremonia, que les decía que en esta reunión había dos partes, una parte formal, que en este momento hasta ahí llegamos, y entonces a partir de este chiste ya empezamos con una parte más informal. Guillermo Asal es empresario de los transportes y desde el año pasado ha decidido documentar su experiencia, su acervo, su andar, especialmente en algo que a él le interesa mucho, que se ha preparado en ese sentido, que es los decretos. Él decreta mucho y eso le ha ayudado en su vida cotidiana y en su vida empresarial. Además es productor en el área cinematográfica, hoy precisamente a la una de la tarde habrá una rueda de prensa donde se dará a conocer la más reciente producción, donde participarán destacados actores nacionales y la película tiene una proyección internacional en plataformas, ¿verdad? ¿Cómo así en cines? Y en cines. Bueno, y está acompañado de Heide, su distinguida esposa, que también le damos la bienvenida. Bienvenidos los dos. Bueno, también uno de sus poemas está aquí en Filigrama 14, también por eso está aquí. Bueno, además de que es amigo de Saber, sí, en fin. También le quiero dar la bienvenida al maestro Nico. Ustedes ya lo conocen. Nico es una mente brillante. Es un hombre que ha dado clases en las principales universidades de Puebla. Es maestro de literatura y nos da mucho gusto que es uno de los miembros, pues casi de los fundadores del Círculo de Escritores Saber, siempre bienvenido, maestro Nico. Gracias. Bueno, ya podemos ir tomando la orden. Ya se va, bueno, cuando se va. No sé a quién. No sé a quién. Bueno, este es Filigrama número 14. Este es Filigrama número 14. Calientito. Calientito, quema. Los voy a hacer una revisión muy general para que ahora tengamos ustedes. Ari tiene algunos ejemplares que obviamente pueden adquirir con ella. No son muchos, porque ya saben que el tiraje se hace, la difusión se hace más electrónico que impreso. Pero bueno, tenemos algunos ejemplares de recuerdo. La portada es obra del maestro Jonathan Vázquez, que está acá con nosotros. Es nuestro artista plástico invitado. Vean nada más los mundos que nos refleja el maestro en su obra. El maestro retoma las líneas chamánicas oaxaqueñas y las plasma en sus diferentes cuadros. Él utiliza arenas, óleos, técnicas mixtas para plantear estos mundos fantásticos. Y a lo largo de la revista podrán ver más de la obra del maestro Jonathan Vázquez. Por aquí está. Pero en los contenidos también tenemos al maestro Enrique Canchola Martínez, a quien le mando un abrazo. Él escribió un artículo que se llama Psicoanálisis, Arte y Poesía. El maestro, el doctor Jorge Rodríguez Inmorgado, que está aquí, él escribe el artículo El perfume como elemento mágico y medicinal. Lilia Rivera, le mando un abrazo. Yo creo que se está reservando para Panza Limezcal. Bueno, eso no vino hoy. ¿Verdad? Ella escribió Espacio teatral, Espacio vital. Leticia Díaz Gama, nuestra querida coordinadora del Círculo de Escritores, escribió algo que se llama Polvo de Estrellas. Saraí, a quien le mando un abrazo y por motivos de salud no está con nosotros, ella escribió algo que se llama En la Tobara. Alicia Flores, que no está con nosotros, escribió Danzante. Macedonio Vidal, Alfa y Omega 3, que tampoco está con nosotros. Esperanza Vera, es un poema que se llama Mamá. Ausencias, de Nicolás Gutiérrez, Comer con las manos, de Guillermo Achalco, Lo sé, de Ari Magaña, Hoy en mi memoria, de Mapero, que está aquí con nosotros, y él viene desde Apisaco, por quienes no lo conocen, él es mi hermano carnal, de San Guine. Octagelescente, de Salvador Calma Morales. Miremonos, de Filo Huesca. A ver, también quiero agradecer porque, miren, entre otras cosas, no solamente están participando, Salvador es un, de verdad, es un decidido convencido de nosotros. Siempre la Universidad Mesoamericana, el sistema de la Universidad Mesoamericana, está en todo lo que hacemos aquí en Saber Sin Fin, y me da mucho gusto, que así sea, Filigrama 14 no es la excepción, la agenda tampoco lo es, y Filo Huesca. Filo Huesca también por aquí está. Ya llegó Lidia. Dijimos mezcal y se apareció Lidia. Buenas noches. Estoy en la entrega, para puntuar. ¿Dónde me puedo sentar? Quiero que en la ventana. Bueno, entonces, aquí está, Filo Huesca, espero pronto tengamos también aquí a, Transportes Liga, mi querido, por supuesto, hermano, también por aquí estaremos seguramente. Y bueno, aquí está, estamos haciendo la revisión, esta poema a todos los poetas, de Zayle Villalobos, Álvaro Inostroza, es nuestro escritor invitado, él es el, eh, director de cultura, eh, y cinematografía, de Viña del Mar. En la parte editorial, el maestro Luis Manuel Pimentel, a quien manda un abrazo, hasta, hasta Suiza, pero también en la parte que hace posible esta revista, en la parte de recopilación, edición y demás, la maestra Olivia Sesma Rascón, y la maestra Luz Gabriela Balcazar Murueta, quienes son parte importante del análisis, la revisión de cada uno de ellos, y sus comentarios, están en la revisión de cada uno de los trabajos aquí contenidos. Muchas gracias. Así es que, maestro, ya llegó el maestro Macedonio también, para quienes, Omega 3, Alpha y Omega 3. Ya empezamos, ya podemos, maestro, empezar a, a pedir, a, a servir, este, a nuestros capitanes, y listo, ya estamos más informales, yo estoy, todavía sigo en el plano, formal, ya te puedes encuerar, me quedó una, bueno, vamos a empezar, yo le quiero pedir a, Liliana Villan, que está aquí con nosotros, que nos lea, dos, tres de sus poemas, ¿te parece? En lo que empezamos a pedir, ordenen por favor, le traemos una silla al maestro Macedonio, enseguida maestro, te van a ubicar acá. Si alguien ya tiene algo preparado, a la mano, puede levantar la mano, y empezamos ahí, eh, si, adelante maestro, en lo que Liliana se ubica, ya aquí es un poco, ya más informal, adelante Memo, por favor, viendo a, ahí está la cámara, don David, nos alejamos, adelante, me golpeo, no venías preparado, no venías preparado, verdad, no, no, yo soy muy imprevisto, adelante, puedes dirigir a todos, ponte de pie, muévete por donde quieras, puedes bailar, ya David, David, que se mueva, la transmisión, ok, ahí va el mío, ve a tu encuentro, en la noche más oscura, en la tormenta más intensa, en la peor situación, aprendí, que está más cerca la calma, que los obstáculos, son una prueba de la vida, para sacar lo mejor de nosotros, para crecer, las dificultades, son el lugar, donde los débiles, se hacen más fuertes, donde los fuertes, se hacen espirituales, donde nos reconocemos, no desfallezcas nunca, ve por la gloria, ve al encuentro, contigo mismo, Guillermo Achalma, ya prepara otro, voy a pedirle, a la maestra Liliana, que nos lea, luego Salvador, y, si acaso, otro, dos más, y paramos la transmisión, para que ya podamos, desayunar y leer, sin la presión, de la audiencia, que nos sigue en sus casas, adelante Liliana. Les voy a compartir, unos poemas de introducción, de mi último libro, que tiene mucho que ver, con la vida en sí, con esto de que, cada minuto de nuestras vidas, estamos sembrando, y que esas semillas, que sembramos, en cualquier momento, las cosechamos. Y dice así, las semillas de los días, algunas se dispersarán, en el aullido de la noche, otras, dormirán el letargo, de los que esperan, solo el momento indicado, y habrá bichuelas mágicas, que darán flores de inmediato, ni una sola será inmigra, ninguna sin fruto. Y aprovecho esta ocasión, para entregarle al maestro, Abel, mi libro, luego que lo dedico, sí, claro, que viene acompañado, de unas semillas, de una planta, que contiene, la flor nacional, de nuestra familia. Deseo que estas semillas, que él viene sembrando, ya hace muchos años, sigan dando sus frutos, y siga siendo, un nexo, de paz, entre nosotros, los hermanos latinoamericanos. Es un sueño posible, que Latinoamérica, sea realmente unida, y que sepamos, negarnos, a cualquier tipo de guerra. Muchísimas gracias. Gracias Liliana. Recibe por favor, a nombre, de los aquí presentes, de los ausentes, y de los que están por llegar, a nuestro movimiento, esta agenda, internacional de poesía, latinoamericana 2024, donde lleva, el trabajo, el esfuerzo, de quienes, se han inspirado, para compartir, con sus versos. 160, 60, escritores, de 15, de 13 países, 160 escritores, de 13 países, y que todos, de alguna manera, están involucrados, con saber sin fin, los hemos entrevistado, o, han publicado, sus poemas, aquí, recibenla por favor, a nombre, de todos, los aquí presentes. Muchas gracias, Tomás, vamos a seguir leyendo, voy a pedir a Salvador, por favor, Salvador, léenos su poema. Muchas gracias, vamos a saludar, a todos, su cariño, y agradecer, la oportunidad, de poder leer esto, se llama, Oca, adolescente, hoy me levanté, más pesimista, que otros días, felicito, a mi espíritu, y al creador, hoy vi, el amanecer, sin ceniza, el sol, es más brillante, hoy, mis hormonas, me despertaron, más temprano, el cortisol, y la oxitocina, cumpliendo cabalmente, su función en mí, hoy, sentí, ese ánimo, removedor, de actitudes sanas, mis actos, de bondad, a plenitud, por quien sea, y para todos, hoy, me llené, de juventud, agradezco, esa sensación, de ser más joven, que mi verdadera edad, hoy, respiro, paz y alegría, las circunstancias, de la vida, las aspiro, diferentes, hoy, tengo más vida, pero menos tiempo, aprovecho, que me queda, más que ayer, y menos que mañana, hoy saboreo la vida, tardaré más tiempo, en acabarme el caramelo, que degusto, hoy está mi sistema nervioso, como cúber, mis neuronas, tienen en sus labios, más proyectos, que ayer, hoy aprendí, que el saber es infinito, que desaprender, es igualmente maravilloso, maravilloso, hoy no temo, a las máquinas, a la inteligencia artificial, es sólo, un indicativo, de mi potencial, hoy el sol, me alimenta, porque somos, como girasoles, en constante expansión, hoy soy guía, de los que me anteceden, veo detrás de mí, larga fila, de sexoacralentes, y septacralentes, sí, hoy soy, un octacalescente, activo, audaz, alegre, y positivo, me declaro, para que le siente, una y otra vez, hasta que la pila, se agote, y mire, de frente al sol, con la alegría, de un niño, con la interés, de un joven, y el valor, de quien no teme, a la muerte, muchas gracias. Gracias, para cerrar esta transmisión, quiero pedir la presencia, solicito la presencia, de la maestra Luz Gabriela, Balcazar Murueta. La maestra Luz Gabriela, Balcazar Murueta, recibe, un reconocimiento, por el cuarto, aniversario, de su programa, Generando Conciencia. Felicidades, y recibo, gracias. Solicito la presencia, del doctor Jorge Rodríguez, y Morgado, quien, recibe, un reconocimiento, por, su décimo, segundo, aniversario, del programa, Conocer Bien. Gracias. Y ahora sí, agradezco a las personas que nos siguieron en la transmisión, vamos a continuar con nuestro evento, gracias por seguirlo, y por estar pendiente, y comparte, 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 y juntos lleguemos a todas partes. Nos vemos en la próxima, adiós. Y ahora poesía. Durante el programa del encuentro Vínculos Íntimos, del 17 de noviembre del 23, en la Ciudad de México, en la Galería Román, hemos compartido nuestra poesía. He aquí algunos exponentes. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes, soy Gabriela Ladrón de Guevara, de aquí, de la Ciudad de México. Para mí es un placer continuar con estos vínculos íntimos, que realmente son una delicia. Iniciaron en Oaxaca, no, en Argentina. Continuaron en Oaxaca, y ahora se consolidan en la Ciudad de México, como el amor. Que va y viene. Y precisamente al respecto, voy a compartir con ustedes, de mi libro, Ciudad, Mujer en Movimiento, un poema de amor. Porque el amor está en todos lados. Vamos a saborearlo. Cuando vuelvas, cuando decidas regresar, recuerda que la casa espera como siempre. Mi madre pregunta por ti insistente, ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cuándo vienes? Hace unos días le dije que te amaba. Lo sabía. No hubo sorpresas ni pesares. Sigo esperando que venga sonriente. La reja blanca sigue donde siempre. Viejo camino conocido. Mil veces recorrido de la mano. Nuestra alameda florece. Escaleras tus besos añoran. Pachada de piedra que arropa nostalgia de días felices. Extrañan mis labios, los tuyos ausentes. Tus palabras suaves, risas constantes, caricias breves. Oír que ya estás en la puerta. Salir a tu encuentro. Despeinada, risueña, contenta. Gracias. Buenos Aires, Argentina. Feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Gracias por el compañerismo. Gracias por estos días que hemos compartido y que seguimos compartiendo. Vamos a seguir con Amores y Desamores. Tiene un... una capite de Hamlet y Macintana. Porque la mano es simple, es tonta, es importante. Porque la mano es simple, es tonta, es importante. Atrapa una nube y la modela. Malabarea un pensamiento y lo construye. Juguetea con un puente y lo recrea. Arma jaulas de alambre para atrapar el aire y luego lo transmutará en ideas. Porque la mano es simple, es tonta, es importante. Canta con sonar de castañuelas, danza un cantejondo de lamentos, llora en silencio con esa lágrima que le robó a tu mejilla y entrevera suavemente tus cabellos. Porque la mano es simple, es tonta, es importante, despunta el deseo en la caricia, deshoja tu margarita de secretos, amasa el pan con las grajeas que atrapó como al descuido en la húgula oculta de tu risa. Porque la mano es simple, es tonta, es importante, hace avanzar el brazo rodeando tu cintura, marca la figura en tu tango, te siente pronto, erizando tu espalda, descubre historias incontables de amores de violeta hacia zahares. Porque la mano es simple, es tonta, es importante, despierta en tu piel memorias muy sensuales, cosquillea las plantas de tus pies, recorre tus grietas escondidas, asciende tus montañas, te resume en manojos que incendian el aire. En su simpleza, de tonta importancia, en su soledad que es un profundo misterio, se apropia de puñados sabios, hace arder el aire en la jaula de alambre, consume la nube modelada, y en un rapto de audacia se desliza hacia un futurismo. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 Espero que no me dé un ataque de tosos. No te busqué, no te busqué en las vetas desgastadas del tiempo, ni te grité en las voces delgadas de los hombres. Caminé largas noches, ahuecando las horas con mis pasos, y no te encontré por los hondos abiertos, tan cerca de mí te hallabas, que al roce de mi sueño con tu dolor hería, te llevaba en el alma, fallaba en un poema, y un enorme dolor me comenzó a latir con tu llorada. Adela Margarita Salas, de San Justo, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Gracias, C.N. Ediciones, por esta colección, participar en este libro, Otoño y Primavera. No tuvo el coraje de despedirse, con el alma dolida y el corazón de rodillas, encomendó a la luna que le deje su adiós y el beso, prendidos en la ramada de los silencios. Una promesa de regreso y un presagio de felicidad. Partió. Solo se llevó los pasos. Hasta su sombra quedó aferrada a la orilla del camino para no dejar de sorprenderlo con una caricia de viento. Gracias. Perdónenme un momentito, me llamo María Eugenia Hernández, vengo de Mazatán, Sinaloa, y no esperaba yo que se borrara en este justo momento. Entonces vamos a empezar. En algún momento me dio por platicar con los elementos. Completamente el agua, el viento, el cuero, la tierra. Primero, dada la ronda, voy a empezar a leer lo que establecí como diálogos. Platiqué con ellos. Agua. Hoy quiero entablar un diálogo contigo, Agua. Tus mudanzas alucinan mis sentidos. Estoy dispuesta a perturbarte hasta que ceras, Agua, irrumpir en pecado mineral tu helado manto. Intoxicada en tus burbujas juguetonas, Agua, decoraré mi cuerpo transparente con diminutas perlas tornasoles y navegar velas y viento muda sirena de hoja plata y caracoles. Necesito que me cuentes, Agua, cómo puedes mudar del inmenso glacial crucificado a diminuta gota de tozudez inevitable que en un día perfora el hombro imbatible de la ropa. Qué camaleónico poder que fue heredado Agua por unos dioses caprichosos a cual más desclusivistas que te permiten adoptar todas las formas poliviana al vano intento de apresarte, de encerrarte a toda prisa. ¿De dónde obtienes esa serena manserumbre, Agua, que te permite alternar risas con llantos, pues igual lavas, tibio y tembloroso el cuerpo en sangre que el gélito es poco de los muertos. Ana, sé buena y transmite generosa agua, secretos de vida y de misterios muertos lluvia, tocadas por tu mano generosa, fachadas grises, morticinas o granditas. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Rosana Estipisich, vengo de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, República Argentina. Esta es mi novela y obviamente no se las voy a leer por cuestiones obvias y bueno, muy agradecida de estar acá con estas grandes amigas de tantos años que me han invitado, agradecida por el recibimiento de todos. Como estamos en México les voy a leer una poesía que hice en algún momento a Chabela Vargas. Chabela Un poncho colorado levita por el bulevar de los sueños. La pistola resplandece bañada en luz de luna. Es Chabela, la de voz cascada, chamana misteriosa, rebelde y valiente enfrentando a los hombres. Ahogada en alcohol, resurge de las tinieblas, taconeando en escenarios, cantando a viva voz. Orgullosa de su sexo, encandila con desparpajo. Mujer roca, no se somete a machotes mexicanos. enfundada en pantalones, pide amor sin cadenas, sonríe ante el abrazo, se salva con ternura. gracias. Ya me doméstico Lina Cerón de que tengo que leer para cada vez que leía mis poemas sentado me daba un reglazo. Ya es por inercia. Yo soy Oz, de una vez soy de México, nací en Querétaro, en la Sierra Querétana, soy alumno de la maestra Lina Cerón, que no pude estar porque tiene que hacer un viaje obligatorio con su familia todo aburrido, lleno de alcohol y paisajes bonitos. Así que me dio una representación porque a mí no me llevó. Ni quería. Me traje el resto de mezcal. Todavía estoy en vivo. Todavía estoy en vivo. Muchas gracias por esto, por invitarme. Lea el poema que me enviaste a mí. ¿Mande? Lea el poema para Blanca. Ay, bueno, para que... Justamente voy a leer el más pornográfico. Porque... Es tan así que no lo van a ir a entender. Perdón. Como empezamos con el amor, yo también escribo no de esta forma tan... recta, tan informal. Yo crezco de muchas formas, me crezco de mucho tipo de creación. Así que lo mío siempre tengo que hacerlo lo más intenso para que se entienda. Porque normalmente mis poemas sí fueron para alguna chica que me ha gustado. y quería que entendiera que era todo. Entonces, no sé cómo expresarlo de esta forma. Esto se llama Fonética de mi libro Montefacético. Fonética dice así. ¿Qué cómo le hago para mantenerme en ti y para retenerte aquí? Ay, mi osana en éxtasis. Primero, yo no sé de las bipolaridades en tus floras y faunas. Yo no sé de los disturbios tectónicos de tu ecosistema salvaje, pero sí sé cómo mantenerte aquí. Cuando callo tu nombre, descubro la necesidad de pronunciarlo hasta por equivocación. Y cuando la invocación me lleva a nombrarlo, ansío la meditación del silencio ante tal fatiga. Y es que tu corto nombre es convite de mil lenguas. Filas de diccionarios apilados con el significado de orgasmo en cada pronunciación de prohibidos idiomas gimiendo cuando acabo. Pues por tu nombre es que conocí que en la palabra reside el nacimiento del silencio y su sexual cansancio. Por lo tanto, el silencio abalanza al aborto y exigencia de la carnal palabra. Y es ahí donde anhelo mamarte el nombre. Hasta que me yacules cada letra que fecunde en mí un motivo para incluso masticar la alegría. Gracias. En los próximos programas les contaremos más de esta visita al país hermano de México. A continuación disfrutaremos de la tercera parte del Martín Fierro por Fontana Rosa. ¡Gracias! 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 Dicen que llegó la paga y debe ser cierto porque al vasco lo vi de contento. A ese la codicia le va a romper el saco y va a morir atragantado con lo que nos roba. El gaucho está comprometido con su tierra, casado con su problema y divorciado de su riqueza. Puedo averiguar. ¡Qué mamo! ¡A ver el vacuo! ¡Ahora cuánto lo va a sacar por la hierba! Con todo lo que me debes y agradece que todavía te quede esto. Firma acá. Richard Johnson. ¡Gracias! 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 ¡Alcide Robles! ¡Murió! ¡D.C.! Yo no soy cantor letrado Más si me pongo a cantar Apolitano No tengo cuando acabar Y me envejezco cantando Las coplas me van brotando Como agua de manantial Cambia esa cara, hombre Todavía debes varios sueldos más Junta experiencia en la vida Juan Montoya Hasta enfadar y prestar ¿Quién la tiene que pasar? Entre sufrimiento y llanto Porque nada enseña tanto Como el sufrir y llorar Aniceto, Córdoba Perdido en la expedición de Azul, señor ¿Será que mañana sigue la paga? ¿Qué mañana ni otro día? ¡La paga ya se acabó! ¡Muchías de ser animal, eh! Pero yo todavía no he cobrado ¿Y qué querés cobrar? Si no estás en la lista Viene el hombre ciego al mundo Guarteándolo la esperanza Y a poco andar Ya lo alcanzan Las desgracias empujones La pucha que trae lisiones El tiempo con su mudanza Aquí Tuito va al revés Los milicos se hacen piones Y andan por las poblaciones Emprestados para trabajar Los rejuntan para pelear Cuando entran indios ladrones ¡Vamos! 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 Es peligroso largar el pensamiento Así no vas a donde sople el viento Mírese cómo andamos Estropeados Pobres, desnudos Ya ni gauchos parecemos Pronto no vamos a tener Más techo que esas estrellas ¿Qué sería del gaucho en la pampa Si no estuvieran las estrellas? Usted siga mirando las estrellas nomás Que un día lo hay de sorprender la muerte Y ni cuenta que se va a dar Usted siga mirando para abajo nomás ¡Escapemos de este infierno! No tengo donde ir Eso quieren que pensemos Pero yo no me voy a quedar así Yo soy gaucho, carajo Y no me avergüenzo La pampa es tierra para vivir con dignidad Pero para eso hay que tener coraje He visto en esta milonga Muchos jefes con estancias Y piones en abundancia Y majadas Y rodeos He visto negocios feos A pesar de mi ignorancia Más no me avergüenzo Más no me avergüenzo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aguante, fierro! ¡Que nosotros lo estamos esperando! ¡Suscríbete! ¡Permiso! ¡Bienvenido! ¡Lo toca a los otros cuidar el fuerte! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!